¡Largaron el premio Mundark! La cuarta ubicación viene corriendo el 5. Ganando terreno por el lado exterior de la pista. El 3 más abierto no viene siendo la competidora número 9. Luego se viene desempeñando por el lado exterior de la pista. El 7, el 7, por dentro el 2 más atrás el 1. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Están haciendo en estos instantes siempre con la competidora número 4 en la delantera. En su busca no viene siendo por el lado exterior de la pista. El 5 abierto, el 6 más abierto, el 9. Por el centro de la pista viene ganando terreno rápidamente. Número 7 que va a buscar los puentes de Baguaria. Y el 7 hay que correr más abierta. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. Continúa la lucha de la delantera. El 3, 5, el 4, el 9. Van a buscar las punteras abiertas. El 7 por dentro el 6. Abierta carga el 7. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Y continúa la lucha en la delantera. No viene la 100, el 5, el 4. Abierta el 9. Van a buscar las punteras. Pocos metros para el disco. Continúa la lucha de la delantera. El 3, 4, el 5, el 9. ¡Y cruzaron el disco!